Gouching Fire o Flamariete para los panas es otro de los Paradox Pokémon introducidos en la segunda parte del DLC, el Disco Índigo. Su tipo dragón-fuego le da una de las mejores combinaciones defensivas en el juego teniendo únicamente debilidad a tierra, roca y dragón, pero a la vez teniendo resistencias al tipo fuego, eléctrico, planta, bicho, acero y neutralidad a todo lo demás. Esto acompañado de sus estadísticas que muestran un gran bulk físico y uno decente por el lado especial, además de una ofensiva buena y velocidad intermedia, da mucha versatilidad a sets tanto ofensivos como el soporte para este Pokémon. En cuanto a movimientos de interés, por el lado ofensivo tenemos Garra Dragón, Enviteignio, Pataleta, Ráfagas Escama y Enfado. Este también cuenta con un nuevo movimiento agregado en el DLC, Cólera Ardiente, el cual es el equivalente a Pataleta pero en tipo fuego. También cuenta con Danza Dragón. Por el lado de soporte tiene acceso a Día Soleado, Alarido, Vasto Impacto y Aullido. También cuenta con una forma propia de recuperación con Sol Matinal. Y no menos importante, al igual que los otros Paradox nuevos, este también tiene su movimiento característico, Llama Protectora. Un tipo de protección que cubrirá al Pokémon de los movimientos de daño y quemará a aquellos que hayan pegado con un movimiento que haga contacto físico. Eso sí, esto no protege al Pokémon de movimientos de estado, así que mucho cuidado con eso. De cara a competitivo de VGC, este Pokémon podría considerarse un buen Pokémon para crear daño en las filas del rival. Pero su verdadero potencial podría estar en el lado de suporte y ser un tanque, especialmente si se lo ocupa con un set de chaleco a salto. Al tener una resistencia natural al fuego y planta, neutralidad al agua, y bulk suficiente para resistir Urgifu con Terra Agua, podría convertirse un buen usuario de casco dentado también. Más aún si a esto sumamos su protección que quema el contacto. En cuanto a teratipos de interés, fue bastante difícil pensarlos, la verdad, porque para este Pokémon, como lo mencioné previamente, tiene un muy buen tipo que ya de por sí tiene buenas cualidades defensivas. Por lo que teratipos adecuados podrían ser más bien de utilidad u ofensivos, como el caso del tipo planta, que serviría para no caer víctima de Among Us y sus polvo ira y espora. O el teratipo fuego para maximizar el daño que éste puede hacer con el daño ya de por sí explosivo de Invite Igneo. Mención honorable al teratipo hada que puede brindar un nicho interesante contra dragones rivales como Walking Wake y Ragingbolt. Entre los Pokémon problemáticos para este animalito caería principalmente el Andorus en ambas versiones. Dado que Gojin no representa una amenaza real para ellos, y éstos habitualmente serán más veloces, especialmente su versión Incarnate que puede darle One Hit, es un macho complicado para el leoncito. Pokémon como Hitran y Urshifu, si bien no son necesariamente Pokés que pueden debilitar con facilidad a Gojin Fire, el problema cae en que éste no los puede golpear bien de regreso por igual. Por lo que éste usualmente dependerá de sus compañeros para perder daño en estos Pokémon, caso contrario, estará solamente perdiendo intercambios de daño turno tras turno. Es por ello que Pokémon como Shenpao y Ogre Ponahuita pueden ser buenos picks como compañeros para Gojin. Shenpao puede ser un gran Pokémon para ahuyentar al Andorus Incarnate y poner presión en la versión Tyrion del mismo. Pensándolo así, si es que vale la pena o no, no ir por extender ese intercambio de daño contra el perrito. A su vez también haciendo más grande el daño de Gojin Fire gracias a su habilidad que reduce la defensa física de todos a su alrededor. Por otro lado, Ogre Ponahuita es un gran Pokémon para presionar a Urshifu, dado que normalmente los intercambios de daño irán a favor de la Ogre Pon. Asimismo, Hitran no tendrá intercambios de daño de gratis, pues la mayoría de veces éste tiene que teracristalizar para poder ponerle frente siquiera a la Ogre Pon. Si ésta la Ada aún conserva neutralidad a Ogre Pon y si teracristaliza en planta, ya se vuelve vulnerable a Shenpao y los movimientos dragón del propio Gojin. En sets de interés podríamos tener un set de escalado con danza dragón, acompañado del amuleto puro, objeto que le cae de maravilla con la presencia notable de Incinero en la serie. Este set aprovecha ofensivamente las cualidades defensivas entre stats y tipo de Gojin, mismas que le dan espacio para volver a ese estacionario y setearse. Pegará fuerte con el limite ignio y molestará mucho con el vaso impacto. Por otro lado, un set con casco dentado puede ser interesante, aprovechando el gran bulk físico que de por sí el Pokémon trae y la protección especial que éste tiene, se puede convertir en toda una muralla física, a la vez que le brinda el soporte a sus compañeros con aullido, escalando el mismo en ataque también en el proceso. Finalmente y no menos importante, tendríamos un set completamente support con vasto impacto, Terratemblor como control de velocidad y Alarido como control de daño especial. Equipado con el chaleco asalto, este Pokémon sería muy problemático de ribano. Ya con todo esto, ahora sí vamos a echarnos unos combatitos con el perrito y algunas de las ideas pues mencionadas aquí en el video. Muy bien, entonces por acá tenemos un equipo de Augerpon, Plantita, Melenleteo, Chienpao, Landorus, Ferropalmas y Metagross. Ya, creo que no estaría al todo mal abrir algo plan Gogginfire y Landorus, aunque no, pensándolo bien, esta Augerpon, si llegase a tener pataleta podría ser un poquito problemática en este sentido. Entonces es como para mejor si el Gogginfire va, viene con nosotros este amiguito. Iríamos con el Chienpao tal vez, aunque ¿qué nos da Chienpao realmente? Nos da una forma de poder golpear a la Melenleteo de manera semisegura. Me gustaría ir con el Rilabum por igual, creo que de hecho esto no estaría tan mal. Sí, ir con el Gogginfire, ir con Rilabum y pues llevar a Landorus en el back, que venga a intimidar a este Landorus, al manito, al rival y al Chienpao de ser necesario. Y ahora pues con el Metagross, ¿qué le hacemos? La Melenleteo no se ve tan mal aquí. Como para una línea de juego medio tirando juego tardío. Lo que no me gusta mucho es que no hay switches defensivos, entonces eso podría ser tantito problemático. Pero veamos cómo sale. De todas maneras, deberíamos poder desenvolver bastante bien con esta alineación. La idea general, un solo buffo que logremos ganar con el Leoncito y deberíamos ya estar con el combate bien adentro. Vale, entonces si la Andorus y la Augerpon, mejor que no fuimos por la otra ruta. Vale, no nos va a poder intimidar gracias al amuleto puro. Y pues en todo caso, claro, aquí sería momento de Danza Dragón. Junto con una pataleta sobre, perdón, solo una sorpresa sobre el Andorus. Y trabajamos desde allí. Es de doble filo buscar la pataleta porque, claro, siempre está la posibilidad donde el Pokémon... Es de doble filo, perdón, buscar la sorpresa en el Andorus. Precisamente porque le podríamos estar duplicando la potencia de una pataleta que él quiere ejecutar al turno siguiente. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con ello. Pero pensaría que está presupuestado después de esto, ¿no? O sea, ya con la Danza Dragón encima podemos tirar la protección correspondiente del Paradox Entei. Que incluso en contacto pues va a quemar al rival. Entonces podríamos quemar al Andorus de esa manera, caso que este pase por la pataleta en el estilo del Entei. Venga, entonces ahí está la Danza Dragón. Y esto pues le va a llamar la atención. Lo que podemos utilizar mismo para ahora sí protegernos. La llama protectora. Quisiera hacerle un poquitín de daño. Entonces un mazazo acá creo que no viene del todo mal. Venga, ahí está la llama protectora. Entonces sea la Augerpon o el Andorus, si se agotan contra el mismo pues se van a quemar. No, ha tirado la avalancha entonces no ha ejecutado ningún movimiento de contacto. Veamos si la Augerpon se animó a ello, pataleta, o ella sí se va a quemar. Ajá. Entonces ahí está la pataleta y... ¡Pum! Ahí está la quemadura. Vale, el Reelabung no se ha podido mover, pero no es malo esto igual. En lo absoluto. Ahora quisiera quitarme esta Augerpon pronto. De tal forma que el Andorus pueda entrar. Mi Landorus. Entonces vamos a intentar el emite a Ignio. E insistir otra vez con el mazazo. Vale, viene la avalancha nuevamente. Va a hacer tantillo de daño en el Entei. Un crítico en el Reelabung. Si logramos conectar el emite a Ignio, entonces esto es un Kello limpio. Vamos a comer daño, pero pensaría que lo vale. Bien. ¿Y mazazo conectará esta vez? Sí, esta vez sí va a conectar el mazazo. Perfecto. Bastante daño. Ya quedó en rango de Fito Impulso, me parece. Muy bien. A ver, y ahora que podría entrar tal vez el Chienpao por acá. No creo que se aviente el Chienpao. En todo caso podría estar aventando a la Melenaleteo. Oh, Metagross de hecho. Vale. Metagross. En tal caso, no me desagrada la idea de botarnos directamente con el emite Ignio. Creo que sería una buena opción, aunque tal vez sea mejor opción esperar y observar cómo quiere reaccionar este Metagross. El Fito Impulso en el Andorrus ya me basta para lograrlo debilitar, pero de repente si hay un Tera defensivo o algo en el Metagross, creo que se le podría sacar provecho simplemente a protegernos en este momento. Y sí, era un Tera Witte, entonces es mejor de esta manera. Evitamos el chocar contra el Metagross, no debilitarlo y probablemente que nos ponga un movimiento que sí nos llegue a debilitar a nosotros más bien. De esta manera aseguramos el Knockout nomás en el que se importa que es el Andorrus. Listo. Y ahora pues vemos que quiere hacer el Metagross. Psico Colmillo y no se ha golpeado contra él, así que también va a correr la misma suerte de la Ogre Pony, pues ahí está la quemadura. Entonces con esto ya deshabilitamos, me atrevería a decir casi por completo al Metagross. No veo formas en las que se recupere de ello. Metagross no se caracteriza por ser un Pokémon con juegos de escalado o algo por el estilo, así que está un poco complicado así para él. Y Shen Pau va a ser el último monito del rival. Vale. En tal caso, creo que empujar con un vasto impacto aquí no me desagrada, junto con el cambio al Andorrus. Existe una posibilidad que este Shen Pau de todas maneras sea más veloz que nuestro amiguito aquí, el Guggenfire. Existe una gran posibilidad de él. Dado que este Guggenfire lo he enviado para que sea más veloz que Shen Pau Adamant y Flutter Modest, pero si eso es un Shen Pau Jolly lo va a pasar en velocidad, así que lo vamos a averiguar en este rato. Vale, va la protección por parte del Metagross. Intimidamos al Shen Pau y va por el golpe bajo en el Guggenfire. Logramos sobrevivir muy bien, de hecho. Es bien gordito este Pokémon por el lado físico. Entonces, listo. Con esto ya le disminuimos también el ataque, lo cual hará que tenga un menos impacto en el combate. Todavía menos del que ya de por sí no tenía el Shen Pau. Y pues nada, me parece que ahora sí esto ya es solamente a U-Turn Breaking Swipe otra vez y salimos. Sí, porque incluso el terreno planta ya terminó, así que estas son buenas noticias para el Rillaboom, que venga, ponga el terreno y logre debilitar al Metagross. Y bueno, muchachos, ya nos dio más, entonces da por terminada la partida. Buena demostración del monito con su juego escalado. Vamos a ver qué sale en el siguiente. Bien, por acá tenemos un equipito de Whimsicott Flutter con, esto era, Walking Wake, Shen Pau, Metagross y Entei. Generalmente cuando veo Entei y Metagross quisiera pensar en algo tipo Terra Temblor, Bulldoze, junto con Witness Policy Metagross, Metagross con seguro de habilidad. Aparte, el Whimsicott podría estar llevando, no podría, definitivamente debería estar llevando Día Soleado para poder activar la paleosíntesis de tanto la Melena de Teo como del Walking Wake. Y igual puedes potenciar el daño del Entei. Shen Pau junto con Metagross y Entei, sí, Metagross y Entei juntos con el gatito definitivamente significan dolor. Entonces, ¿cómo quisiera jugarle al muchacho? Kujing Fire puede que esté un poquito marcado en este combate de inicio al menos. No tenemos muchas cositas a las cuales puntualmente intimidar con el Andalus, entonces tal vez Landito no viene en este combate. Podría ser útil para poder buscar daño tanto en el Entei como en el Metagross, pero pensaría que otras fuentes de daño como la Augerpon y la Melena de Teo podrían estar trabajando mejor, incluso porque no el mismo Shen Pau. A ver, organizando un poco las ideas, pensaría que algo tipo Kujing Fire junto con Augerpon podrían hacer un buen lead. Tenemos la posibilidad del escalado con el Dragodance y la redirección. De igual manera tenemos a Changito en el back y estaría entre la Melena o el Shen Pau, probablemente llevando la Melena como una línea de despeje para este Walking Wake. Un equipo que se presta bastante para, bueno, bastantes daños ofensivos inmediatos incluso. Y bueno, es curioso, ¿no? Tener tanto al Entei del futuro, perdón, del pasado contra el Entei de nuestra línea temporal en contra en el mismo equipo. Entonces da para unos escenarios medio interesantes allí. Veamos cómo sale este combatito entonces. Esto bien podría ser, o sea, lo que el muchacho está llevando bien puede ser un muy buen equipo como para esta regulación que se nos viene. Venga, pues entonces, Kujing Fire para la Melena y el Whimsicott. El Invite Igneo me agrada, no necesariamente en el Whimsicott, pero sí en la Melena. Me deja pensando un poquito para dónde quiere ir ahorita con esta Melena. Querrá ir directamente contra el Kujing Fire. Vamos a picar la barrera espinosa y veamos qué sucede. No sé si habrá tal vez un día soleado y una fuerza lunar aquí. Vale, viene el viento a fin. Brillo mágico, fuerza lunar, que ha sido brillo mágico, vale. Va a serle un daño considerablemente igualmente al Gujing Fire. Será neutral, pero es una Flutterman de quien estamos hablando después de todo. Seremos lograr alcanzar el Kiyo. Se queda cortito de daño nada más, pero está en rango de Grassy Glide ahora, del Augerpon. Entonces vamos a buscar eso y pues el Fito Impulso acá. Esperemos nada más que el Whimsicott no tenga este, otra vez que tenga Anchor. Es una posibilidad, pero esperemos que no. En el peor de los casos, de todas maneras, nuestra Regla Boom también podría terminar el trabajo con el Fito Impulso. Entonces en cualquiera de los dos casos estaríamos cubiertos por ese lado. Pero aún así sería molestoso comernos todo este daño innecesariamente, ¿no? Vale, Día Soleado, pero tenemos el Fito Impulso, así que esto nos viene a salvar del aprieto. Así que, a ver, Paleosíntesis en Ataque Especial. Uy, me subió ese olido demasiado. Nada, venga, no moleste. Ni para qué más. Ni para qué más, que no moleste la Melena al Eteo. Bien, entonces eso nos pone delante un poquito. Hemos intercambiado daños con el Gugging Fire y la Melena. Órale, volente ahí. Bueno, a este perrito no lo podemos intimidar. No le podemos tirar Fake Out tampoco. Entonces el siguiente Poke a tratar de despejar tal vez sería el Whimsicott. No me desagra la Pataleta aquí. Pataleta y tentativamente la barrera espinosa por ahora. Solo como que tratar de buscar el daño en el Entei. Me deja pensando un poco qué es lo que hay en el back, pero... Me temo que tengo que prestarle atención a este muchacho en este momentillo. Entonces vamos a eso. Para cristalizar defensivamente al Changuito, para que podamos picarle el High Horse Power. El caballazo, como le digo. La Fuerza Equina. Sobre este Entei. Que yo creería debería ser suficiente. En el peor de los casos, lo deja en rango de vida suficiente como para que lo termine de debilitar. Un Fito Impulso o algo. Venga, la Fuerza Lunar y... Probablemente ha tirado Secret Fire sobre el monito. Correcto. Fuego Sagrado entonces. Potenciado con el Sol. Miren el daño que ha hecho. A pesar de ser Tera defensivo. Wow, y es bien gordito, ¿eh? Es bien, bien gordito. Vale, entonces sería como para insistir mismo con esto, ¿no? Vamos acá. Oh, me he equivocado. Es el que tiene pataleta, ¿no? El que tiene el High Horse Power. Lo contrario, eso probablemente hubiese sido un despeje limpio allí. Bueno, detalles. En todo caso, insistiremos con la pataleta acá. Es lo que hay. Estoy seguro si quiero dejar a la Ogre Pond aquí. Porque me da la impresión de que atrás está el Ondulagua. Y el Ondulagua, pues bueno, realmente la Ogre Pond le pone mejor frente. Pero si no atiendo este Entei, el Entei nos va a dar problemitas. Vale, vamos a la pataleta. Tenemos a la Melena y el Gujin Fire. No, es que el Gujin Fire no va a hacer mucho aquí. Tenemos que mandarlo en reemplazo de a que reciba el golpe en todo caso. O de hecho ha ido para terminar la partida, ¿vale? Ok. Yo aquí dándome las posibles salidas del rival, pero no. Él tal vez no lo vio de esa manera. Curioso. Curioso. Pero bueno. Son más o menos las apreciaciones que se pueden tener. O sea, como vieron, el dragoncito perrito de todas maneras responde decentemente a la Melena Leteo. Como hoy en día se las juega bastante gorditas. Es de las razones por las que le faltó ese un poquitín de daño extra. Como para terminar de llegar aún así. Bastante daño. Es el que se comió, vamos. O sea, que fue un 80% de vida. Lo cual nos permitió al menos ya dejarla en rango del fit de impulso como se lo había planificado. Entonces, por ese lado, sí sirvió. Sirvió bastante bien como para intercambiar daños. Yo pienso que este perrito se presta bastante para sets tanto de escalado como el que tenemos aquí. Pero principalmente su enfoque, me atrevería a decir, podría irse por la ruta de support. Se estaba pensando como la otra mención que mismo hice en este videito. De un set con casco dentado, el nuevo movimiento, el stomping tantrum tipo fueguito, temper flare. Por igual, eso junto con el breaking swipe, nadie quita la opción de aullido o fuego fato, cualquiera de las dos. Aunque bueno, el fuego fato ni tanto porque ya tenemos la protección que quema del mismo perrito. Entonces, como que estaría más paraullido. Y quién sabe, darle un cierto grado de support a poques como la misma Ogre Pond del equipo, como el Rila Boom. Entonces, probablemente estaré dándole una revisión a este equipo y quién sabe, trayendo una versión mejorada. Ya para dárselos de aquí a unas dos semanitas que oficialmente salga la regulación. Entonces, nada. Espero que les haya gustado este videito. Así que nada, ahí díganme en los comentarios qué tal les ha aparecido las apreciaciones preliminares sobre Goujin Fire, sobre el fuego ariete. El leoncito, dragoncito, perrito, chino, gatito, legendario de turno. Entonces, nada. Ahí los estaré viendo. Se me cuidan y nos vemos la siguiente vez. Un abrazo a todos. Bye. Un abrazo a todos.